Hola a todos, soy el padre Marcelo Méndez Briones, sacerdote de la diócesis de Tlalnepantla, y actualmente soy párroco en la parroquia de la Eucaristía en las Alamedas, en Atizapán de Zaragoza. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ellos se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Corresponde al día 24 de junio, o sea ayer, pero como ayer se celebró la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, que tiene prioridad, hoy celebramos la fiesta o se trasladó la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista para el día de hoy. Por eso es que la lectura del evangelio que hoy escuchamos se refiere precisamente al nacimiento de San Juan. Quiero decirles que seis meses, exactamente seis meses antes del nacimiento de nuestro Salvador, se celebra esta fiesta, el nacimiento de San Juan Bautista. Porque Juan Bautista es el precursor, Dios lo ha elegido para que venga a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que exactamente seis meses antes se celebra esta solemnidad del nacimiento de San Juan. Un nacimiento que tiene elementos también extraordinarios. Juan nace de un nacimiento de San Juan Bautista. Juan nace de una mujer que ha sido estéril, una mujer que ya es mayor, y de un padre que se ha quedado mudo, que no ha podido hablar. Me parece que estos aspectos reflejan el que el nacimiento de Jesús La época del Mesías viene a ser una época en la que lo infecundo viene a dar mucha vida Y también lo callado y lo oculto viene a revelarse Es decir, con Jesús se nos manifiesta de manera plena la vida, la salvación Y Jesús mismo nos revela al Padre, nos da a conocer la palabra del Padre Vemos también como el nacimiento de Juan Bautista lleno de signos Y también un nacimiento, como decía, extraordinario No deja de ser el nacimiento de un ser humano que trae una gran misión Es cierto, su misión es anunciar a Jesús, preparar el camino de Jesús Invitar a la conversión para que el Señor venga a nuestras vidas Y así como Juan Bautista tiene esta gran misión, hermanas y hermanos Cada ser humano también tenemos una gran misión en el mundo Y estamos llamados a realizar esta misión que Dios quiere de cada uno de nosotros Misión que cada uno de nosotros tendremos que ir descubriendo a lo largo de nuestra vida Misión que no solo estamos llamados a descubrir, sino también estamos llamados a vivir Para qué es para lo que Dios me ha creado Cuál es el motivo por el que Dios me ha permitido existir Y descubriéndolo, poderlo vivir Todo ser humano tenemos una razón de ser en el mundo Y todo ser humano somos amados por Dios Y así como el nacimiento de Juan Bautista es extraordinario El nacimiento de cada uno de nosotros también es extraordinario Basta estudiar un poco todas estas ciencias con respecto a la reproducción humana Para darnos cuenta como cada ser humano es un milagro Y al ser un milagro cada ser humano Me parece que estamos llamados también cada uno de nosotros A cuidar y respetar la vida Desde su gestación hasta el momento de su muerte natural Por eso que triste es saber de personas, mujeres y hombres Que quieren tomar en sus manos la vida de seres inocentes De personas que aún no nacen Y que Dios les ha permitido existir De una manera maravillosa, de una manera hermosa Por eso no dejemos de cuidar, de proteger y de amar la vida Sobre todo la vida humana Es cierto que tenemos cada uno de nosotros esa responsabilidad Cuidar la vida del ser humano Repito, desde su concepción hasta su muerte natural Por eso que esta fiesta de la natividad de San Juan Bautista Sea una fiesta que nos llene de alegría y de gozo Porque Él viene a preparar el camino de Jesús En cada uno de nosotros en nuestro corazón Y que recibiendo a Jesús también cada uno de nosotros Y Él que se ha hecho hombre para salvarnos De igual manera también nos ayude a amar A cuidar, a respetar, a valorar La vida del ser humano en todo momento Les doy la bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén